Hoy sí que sí, mi gente, estamos en la parguera y miren la belleza donde andamos hoy. ¡Ay, Dios mío! Miren esto, aguas cristalinas por todos lados. Y los vamos a llevar en un festival de canales, comenzando con el canal del amor. Miren esto, mi gente. Miren esta agua. ¡Uh! Mira esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! Mira, mira. ¡Uh! ¡Qué belleza monumental! Mira los peces, mira los peces. No sé cómo se llaman, los flaquitos. Te los enseño ahora. Miren esto, mi gente. ¡Qué preciosidad! ¡Ay, Dios mío! Miren esto. ¡Uh! Esto es Cayo Enriquito en la parguera. Recomendamos que vengan. ¡Miren esto! El canal del amor. Miren los peces, miren los peces ahí. ¿Cómo es que se llaman esos peces? ¡Guau! ¡Monumental! Puerto Rico es una bendición. Mira la isla ya, los voy a llevar por otros canales. Miren de dónde vinimos. ¡Uh! ¡Qué preciosidad! Vamos a seguir aquí, en los canales. Miren los peces. ¡Ay, Dios mío! Miren esto, qué precioso. ¡Uh! ¡Preciosidad monumental! Esto es una travesía por canales de la parguera. De verdad que la parguera está brutal. Se los recomiendo. Miren esto, mi gente. ¡Qué preciosidad de lugar! Miren para atrás. Miren eso. ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! Miren esa agua. Miren qué lindo era. Vamos para otro canal para que vean. Y otro canal más que tengo. Miren qué lindo. El mar y los canales. Miren qué preciosidad esto. ¡Uh! Miren, miren. Miren esto, mi gente. Monumental. Lindo. ¡Oh, qué! Miren esto. ¡Uh! Y ahora, miren este canal. Con la corriente. Los vamos flotando. Miren esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Santísimo y la Virgen! ¡Mega monumental! Miren esto. ¡Wow! ¡Mira, mira! Esto está brutal. Dios mío, qué bendición. Y todo esto va caminando por el canal. Miren qué lindo. ¡Precioso! Mira, mira, mira. Otro canal más. Esto es increíble. Un lugar monumental. Se los recomiendo. Y aquí saliendo del canal. Con eso vinimos los Chili Bows. Se los recomiendo. Compartan esta belleza. ¡Que yo me voy para el canal! ¡Ay, Dios mío!